Música Estamos yendo a Montenegro y tipo me dormí todo, tipo todo el viaje y recién me acabo de dar cuenta que estamos arriba de un barco pero tal, en fin Montenegro está tipo en frontera con Croacia entonces, ta vamos a ir hoy ahí estoy re dormida mal hay 34 grados, así que me voy a preparar preparada, ja, ja ya terminamos nuestra guía quiero ver un buzo de los vatos que hay ahí pero nadie me, o sea nadie quiere ir y porque acá hay tipo muchos vatos y tipo los cuidan y los vacunan y todo eso tipo para que se coman las ratas y pero en fin, y ahora vamos a comer muy emocionada por eso y nada me pedí un ice coffee vamos a ver si está bueno o no es bueno si está bueno o no ¿qué es ahora? ¿café? ¿no? me pedí pizza ahora les muestro ahora en el próximo clip aparecerá mi pizza ok, me olvidé y ya me la comí pero sacan una foto, acá está pero bueno, tan oyó el video está muy recalado comiendo helado porque el helado es diablo esa es la pirámide de la vergüenza o sea, mi pirámide soy nombre con la colita ahí pero si no me puedo poner gorro se me cago de calor me estoy pasando mal con el calor mal hace un pan calor committee para que esto sepan no sin tío así a la es rica el la qué lo lo la 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 ¡Suscríbete! ¿Dónde vamos? O sea, el país y la ciudad Viaje mal Pero todavía dormiré todo el viaje y supongo yo me descargué Tres capítulos de la serie para ver Y después vamos a hacer tour y esas cosas No sé Las mantendré comunicadas Ay, me da miedo Me da miedo No sé de nada No sé de nada Un tunel de la guerra Muy lindo todo Mi madre y mi abuela se metieron en una tienda En la cual yo no quería estar Así que me vine con los hombres O sea, vamos a estar un día acá Nada más, seguimos al hotel Y mañana de Buenos Aires Estamos un día en cada ciudad Entonces, tipo, yo no sé ¿En qué lado estamos? ¿Te dijeron que vos eras el tercer hermanito? ¿Eh? ¿Sabías eso? ¿Quieres un nombre? ¿Sí? Sí, me dijeron que iba a ser un hombre Ah, bueno, ¿viste? ¿Quién era bueno Juan Pablo? ¿Qué era Juan Pablo? Mira vos Mira vos Y se salió Juan Pablo Pablita Quiero mucho Ay, Dios mío Lo que tengo que vivir cada día En la ciudad te multan Con 25 ¿Cómo lo llaman acá? La... no sé qué convertible Serían tipo unos 50 euros Por cruzar la calle con Con... con la luz roja Ahí Sí Bueno Nos perdimos con mi abuelo Con mi abuelo es la persona que más se pierde en el mundo Y que nunca sabe dónde está Así que... Dejaré perdida por un largo rato con él Creo que no hice tipo un room tour de... El cuarto de Croacia Así que... Voy a hacer uno del cuarto de... De... De acá Bosnia y Azargovina Eso era Ok, empezamos a hacer un room tour Bueno, acá estamos en la puerta, ¿no? Está en la puerta avenida Entra Y derecho está el baño El baño está propio Tipo, está re grande, digo Está re alto Y re iluminado Y hay tremendo eco mal Y después... Está bueno, está cosa de ahí Pero no digo, no sé Todo re blanco Y nada No sé si se... Mentira que... ¿Qué es esto, boludo? ¿Eh? Tirar Ah, no Este no me iba a electrocutarme, bro Esperá Pull out Es tipo... No puede ser ese Todo me iba a romperlo, boludo Ahhhh Esto es un secador de piel Es un secador de piel No puedo crearlo Llego, no puedo crearlo Bueno, después de esa increíble experiencia Bueno, acá tenemos otro espejo Entramos al cuarto que ni prendí la luz Bueno, está Acá está el cuarto Un silloncito ahí Ni lo había visto Porque se entre... Oh, acá hay otro espejo Un silloncito ahí, re lindo Así que... Cosas raras, la calefacción Acá está la tele Que jamás nos haremos Un silloncito Un silloncito Acá te dejan para... Y acá están las dos camas ¿Dónde dormí? Me parece que hay que dormir ahí Aunque yo siempre duermo bien Y después está... Como es de noche No se ve nada Pero supongo que hay una vista... Linda Una vista McDonald Excelente Bueno, es el próximo día Y nos estamos yendo a una ciudad Que se llama... Mamá Mamá ¿Cómo se llama la ciudad que vamos? ¿Cómo qué? ¿Cómo se llama la ciudad que vamos? Monstar 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 ¿Y que es en otro país? ¿Es en otro país? No Ah Ok Vamos a ir a... A una ciudad que se llama... Monstar Algo así Que sigue siendo en Polinesios de Gobina Y... Creo que tenemos como... Otras de viajes Así que seguramente me van a capturar la serie O duerma Así que... Nada Que... Cada día con un programa Ya, te mira con el programa ¡Todo! ¡Dodo! Mi marca Tu marca... ¿Qué marca? ¿Verdad? No Pensé que eso se iban a tirar pero te fijaban recolectando plata para, digo, tenían que llegar tanta plata para después ir a ese tipo 30 euros pero ahí no iban a esperar, ahí salieron quieren subir la mezquita esta son todas escaleras, ni en pedo, subo con este caldón, la verdad hay agua, tengo agua tipo gratis porque en todos lados hay tipo estas cosas para tomar agua y entré a la mezquita ahí, tipo, tenía que pagar y entré ahí pero estaba a subir, sí que no puedo ya están aceptando que soy youtuber pedí una pasta, es un tremendo calor igual, si miren acá no me da esta pasta, pero bueno, está ¿como va esto? soy la misma ¿como va esto? soy la misma te envidia, dios mio jajaja es increíble el calor que hace, tipo, no, 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 o sea ok, ahora vamos a la ciudad que otra vez me olvidé como se llamaba algo con M Monroe, Montau ok, y nos vamos a una ciudad que se llama Split como Split ideal de Charles Fowler a ver opa la literatura jajaja eso pasa como porque me llevé porque di tres veces esta materia bueno, no importa vamos a Split que no sé que hay, la verdad así que nos vemos en Split bye no vamos a Split vamos a Međugorjean o algo así no sé así queda ah, ¿necesitan algo? unas palabras estamos acá visitando a la Virgen y al Jesús de 6 metros vamos a echar un poco agua en Nita no, Jaiu una pincha de tu madre una pincha adivinada una pincha adivinada una pincha adivinada no, porque va ese parece una pizza quemada no sabe esa cosa de la mujer para esa que tiene de comer alguien se volvió a sacar la tienda si, ahí está alguien la dejó de sacar la tienda no la saca bueno y medio fue una pincha de la abuela fue una pincha de la abuela el lado del día no, es que lo diría bueno, nos vamos de esta ciudad que la verdad que no me acuerdo como se llama porque tenía un nombre re raro y nos vamos a otra que tampoco sé cuál es pero nada pero nada me voy a dormir una siestita y nos vemos en un rato o unos segundos para ustedes es un regalo estamos a ir a las colinas de las apariciones y es en... no sé de que se trata la verdad es un lugar alrededor que ustedes van a ver agregaron allá cositos de con la cara de la virgen por si querés guardar algo con la virgen ahí fue mi nombre ahí que quiera que soy que hace una remera de violeta en bosnia y es argobina hasta luego bye